inspirada en el café de algona que anda circulando por las redes hice estos panecitos y aquí mismo te invito a que preparemos también el café de algona para acompañarlos para esta receta usaremos una cajita de harina preparada de la marca que sea de tu preferencia sólo como referencia esta es la que usé primero vamos a cernir la harina aunque sea harina preparada lista para usarse me gusta cernirla pasarla por el colador ayuda a eliminar cualquier grumo de la harina que podría afectar la textura del pan agrega en la licuadora media taza de mantequilla suavizada o media taza de aceite de cocina añade tres huevos a temperatura ambiente tres cuartos de taza de leche igual a temperatura ambiente licúa muy bien agregar los ingredientes a temperatura ambiente para esta o cualquier otra receta nos da como resultado un pan con mejor consistencia y salen más esponjocitos y agrega lo licuado a la harina mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden bien integrados en otro tazón añade cuatro cucharadas soperas de leche caliente agrega dos o tres cucharadas de café soluble depende de lo fuerte que prefieras el sabor de café en mi caso le agregué tres agrega media taza de azúcar o si te gusta que el pan salga muy dulce le puedes agregar hasta tres cuartos de taza de azúcar revuelve a velocidad baja y después lo bates a velocidad alta hasta que tenga una consistencia espesa y cremosa agrega a la mezcla de harina y bate durante dos minutos para integrar las dos mezclas precaliente el horno a 180 grados centígrados durante 15 minutos antes de meter los panecitos pon los capacillos en el molde y agrega la mezcla es importante que rellene sólo hasta las tres cuartas partes de cada uno para evitar que se derrame la mezcla en el horno hornea a 180 grados centígrados durante 20 a 25 minutos esto depende de cada horno te cuento lo que hice después de hornearlos durante 20 minutos apague el horno y los dejé ahí con el horno apagado 5 minutos más saca los panecitos del horno y deja enfriar para hacer el café agrega en un tazón dos cucharadas soperas de café soluble dos cucharadas soperas de azúcar dos cucharadas soperas de agua caliente y bate a velocidad alta hasta lograr una consistencia cremosa en una taza agrega leche fría o caliente en esta ocasión lo hice con leche caliente agrega la crema de café acompaña tus cupcakes con este delicioso café y te me cuidas mucho